¡DINERO RÁPIDO! Con eso estamos y ganamos 20.000 bolvianos. Patricia ya está en el cuarto hermétrico, mirá. Hermétrico. 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 Hermético. Ok, ¿estamos mi querido Pablo? Sí. Mucha suerte. Termino de decir la frase o la pregunta y corre el tiempo. Ahí va. Antojos raros de una embarazada. Chocolate. Artista del que podrías escuchar su música todo el día. Bad Bunny. Algo que hacen los gatos y los humanos no. Clamarse la espalda. Regalo que te sorprendería en tu aniversario de bodas. Un auto. ¿Dónde pasa su tiempo libre tu pareja? Bailando. ¡Estaba listo! Sí, señor. Nos damos la vuelta, mi querido Pablito. Vamos a ver cuántos coinciden con tu respuesta. Bien, ahí está nuestro tablero inteligente. Pablo, vamos a revisar cada una de las preguntas, como te dije. Vamos con la número uno. Antojos raros de una embarazada. Y usted respondió... Chocolate. Chocolate. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. Diez. Diez bolivianos dijeron chocolate, Pablo. Número dos. Artista del que podrías escuchar su música todo el día. Y usted dijo... Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. Cinco. Cinco. Solo cinco dijeron Bad Bunny. ¿Qué? ¿Qué puedo decir? ¿Qué está pasando? Bueno, depende de los encuestados. ¿Qué te puedo decir, Pablo? Fueron un asilo. ¿Qué hicieron? No sé. Pero créeme, créeme que me siento contento de alguna manera. Atención. Algo que hacen los gatos y que los humanos no. Y usted dijo... Lamerse. Lamerse la espalda, dijo Pablo. También. También. Esa es tu respuesta, Pablo. Vamos a ver cuántos bolivianos dijeron lamerse la espalda. Veamos. ¡Wow! ¡Wow! Claro, no se puede lamer la espalda un humano, ¿no? Tiene mucha lógica. Número cuatro. Regalo que te sorprendería en tu aniversario de bodas. Y usted dijo... Un auto. Un auto. ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. ¡Wow! Mirá cómo mejoró la cosa, Pablo. Lo de Bad Bunny es una estafa. Lo de Bad Bunny. Es una estafa. No le digas. Ahí esperaba doscientos de una ya. Mal que mal canta. No le diga estafadora a Bad Bunny, por favor. Atención. La número cinco. ¿Dónde pasa tu tiempo libre, tu pareja? Y usted dijo... Bailando. Bailando. ¿Cuántos bolivianos coinciden con la respuesta? La respuesta de Pablo. Veamos. Un aplauso para Pablo, que lo hizo muy bien. Vuelve a saludar, Pablito. Atención, País. Vamos a ver cómo lo hace la compañera de Pablo. Se me fue su nombre. Patricia. Un aplauso para Patricia. Venga, sé Patricia por acá. Vamos allí. Vamos, Patti, dice su equipo. Bueno, Patricia. Pablo no lo hizo nada mal, te diré. Ahora todo está en tus manos, Patricia. O en tu respuesta. Patricia, vas a tener veinticinco segundos, a diferencia de Pablo, que tuvo veinte, para responder cinco preguntas. Si una de tus respuestas ya la dijo Pablo, vas a escuchar este sonido. También podés decir paso en caso de dudar de alguna respuesta. Y al final de la última respuesta, si te sobra tiempo, volvemos a la que no pudiste responder. Ya. Ok, ok. Tienes que hacer ciento veintiséis puntos para llegar a los doscientos. Ya. Con eso ganamos veinte mil pesos. Uh, uh. Así que suerte con el aplauso de este lindo público para los Z-Bestis. Termino de decir la frase, la pregunta y corre el tiempo, Patricia. Buena suerte. Vamos. Gracias. ¿Antojos raros de una embarazada? Eh, chocolate. Eh, mayonesa. Artista del que podrías escuchar su música todo el día. Eh, maroyu. Algo que hacen los gatos y que los humanos no. Eh, come su pelo. Regalo que te sorprendería en tu aniversario de bodas. Un viaje. ¿Dónde pasa su tiempo libre, tu pareja? Eh. Ah, se nos fue el tiempo, mi querida Patricia. No alcanzó para última respuesta, pero hay que ver si con eso alcanza. Nos damos la vuelta, ¿te parece? Ok, Patricia. Vamos a revisar desde la pregunta número uno. ¿Antojos raros de una embarazada? Tu respuesta fue... Mayonesa. ¿Es real esto? Es real. A mí me pasó. ¿En serio? Promesa. Mayonesa quieren las embarazadas. ¿Cuántos bolivianos coinciden con que las embarazadas se antojan mayonesa? Veamos. No, ninguno dijo mayonesa. La respuesta más popular fue helado y chocolate que la dijo tu compañero que fue la segunda más popular. ¿Ok? Segunda pregunta. Artista del que podrías escuchar su música todo el día. Usted dijo... Maroyu. ¿Me escucha Maroyu? No, pero está tan de moda. Todo el mundo escucha Maroyu, creo. Pero pensó como los bolivianos. Sí, exacto. Esperemos que le vaya bien. Ojalá. Atención, ¿cuántos bolivianos respondieron Maroyu también? Veamos. No te puedo creer. Están mintiendo. Bueno, escucha, te prometo que no. Está todo en las encuestas. ¿Sabes cuál fue la más popular? ¿Cuál? Gustavo Cerati y la segunda, de Soda Estéreo, y la segunda fue BTS. Los chinitos estos, los japoneses. No, se me hubiera ocurrido nunca, claro. Y Bad Bunny estaba de número ocho, por eso solo tuvo cinco votos. Así está la cosa en las encuestas, chicas. Atención a la número tres. Algo que hacen los gatos y que los humanos no. Usted dijo, comen su pelo. Sí, es verdad, comen su pelo. Es verdad. Yo tengo dos y los he visto. Es aqueroso. De ahí lo escupen. Exacto, las bolas de pelo, sí. Atención, ¿cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Veamos. ¡Ay, no puede ser! ¡No! Te cuento que la más popular era la Merce. Solamente la Merce, que lo hablamos también con Pablo. Atención, porque Pablo dijo la Merce en la espalda y tuvo 26 puntos. Ah, sí, estaba bien. Así que no se acordaron de comerse su pelo y esa fue la más popular, la de tu compañero. Atención a la número cuatro, regalo que te sorprendería en tu aniversario de bodas. Pablo dijo auto y mirá, tuvo 33 puntos. Usted dijo un viaje, ¿no? Sí. ¿Cuántos bolivianos coinciden con un viaje? Veamos. 28. 28. 28. Ya, aunque sea. Aunque sea. Aunque sea. Atención. 3-0. Creo que nunca habíamos tenido 3-0 en el programa. Ay, no. Te prometo. Oh, no. Y te digo que acá la más popular fue auto, en la pregunta, en la número cuatro, que la dijo Pablo. Fue la más popular. Y la tuya fue la segunda más popular, por eso tenés los 28 puntos. Y acá no alcanzaste a responder porque faltó el tiempo. Así que por ende es un... Sentido orgullosa, sos la primera boliviana que viene a este programa y que se gana 4-0. No. Pero te digo que acá la más popular, la respuesta fue, ¿dónde pasa su tiempo libre de tu pareja? Era en la casa, la más popular. Y la segunda más popular era en la calle o en el parque. Pero un aplauso para Patricia, que ganó los 4-0 históricos en este programa. Venga, sé todo el equipo, Lidia, la capitana, porque acá nadie se va triste, muchachos. Acá todos nos vamos riendo y aprendiendo que es lo más importante. Y algunos equipos se van con esto. Con 3.000 bolivianos. Para que lo disfruten. Y les hago decir que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. Y mira quiénes vienen a felicitarlos. Vénganse, muchachos. Vénganse, por favor, acá. Los amigos Z. Un aplauso para ellos. Ahí están los amigos Z para felicitar al equipo ganador. Y yo también quisiera felicitarle a usted si es que viene al programa con sus amigos de trabajo, los compañeros, los universitarios, los amigos de la U, del colegio, como usted quiera venir. Venga y pásela bonito. Ya rió con nosotros, ya se entretuvo. Así que a continuación de este programa viene que no me pierda con la mejor información. Señoras y señores, nos vemos Bolivia. Que Dios nos bendiga a todos. Esto fue 100 Bolivianos Dice.